Después de tanta soledad De días grises, sin ilusiones Como un fantasma, no encontraba mi lugar Después de tantas horas tristes De vivir con la esperanza Y esperar a que llegaras Te imaginé muchas veces y lloraba por ti Cuando a pelos te busqué Tú ya estabas junto a mí Llegaste sin avisar Y te confieso que no estaba preparado De tanta felicidad Y que sea verdad Todo eso me da miedo Eres mi realidad Un ángel con ojos color miel Y se metió en mi corazón Y ha despertado una ilusión Con su amor Después de tanto fracasar Y de soñar Con tu mirada Me pregunta ¿Cuánto tengo que esperar? Después de tantas horas tristes De vivir con la esperanza Y esperar a que llegaras Te imaginé muchas veces y lloraba por ti Cuando apenas te busqué Tú ya estabas junto a mí Llegaste sin avisar Y te confieso que no estaba preparado De tanta felicidad Y que sea verdad Todo esto me da miedo Eres mi realidad Un ángel con ojos color miel Que se metió en mi corazón Y ha despertado una ilusión Llegaste sin avisar Sin avisar Que no estaba preparado De tanta felicidad Y que sea verdad Todo eso me da miedo Eres mi realidad Un ángel con ojos color miel Que se metió en mi corazón Y ha despertado una ilusión Con su amor Y ha despertado una ilusión Y que sea verdad Y que sea verdad Gracias.